Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... 5... La segunda balota es la número... 3... Continuamos con la tercera balota, es la número... 4... Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... 3... 5343 es el Chontico Noche para hoy sábado 28 de mayo del año 2022. 22... ...